niños hoy nos vamos a dedicar a buscar a daniel patiño paisa blogs un youtuber muy grande de colombia que está aquí en barcelona y lo iré a buscar al cam no porque irá ver el partido en la zona b en esta aventura porque a ver si tenemos suerte y lo podemos encontrar y vamos a buscarlo y está toda esta gente que va a ir a ver el partido y está súper lleno y vamos a ir a buscarlo a ver si lo encontramos porque todavía el autobús no ha llegado al cam no vamos con esta niña ahora estamos esperando a una amiga de ella para ir a buscar a país a ver si lo encontramos pero bueno vamos a ver si le encontramos porque estoy de las nervios nervios su amiga no llega hay un montón de peña acá abajo y no sale y ella viene como pasa de tortuga y paisa blogs no sé si lo voy a encontrar por tardar tan encuentros y como lo que buscándolo y mirar hay tanta peña que sí de los nervios y no le encuentro entrado ya no lo veo de verdad y es como encontrarlo una aguja de un pajar es que imaginaros cuántas personas hay acá y cómo lo vamos a encontrar si hay muchas entradas también estoy decepcionado y ésta está aquí cagando no mi hija de verdad que decepción comentó en cada fallido no en contra paisa blogs y ya entró por allá en la zona vip o sea en la zona donde están todos los y con estos niños nos quedamos súper decepcionados de la muerte buscándolo por todo el camino pero bueno que le voy a hacer ahí no creo que lo vuelva a encontrar de verdad que puta rabia me da bueno como se está ligando como se está ligando no 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 te gusta este uno me está ah y yo porque ahora nos vamos a buscar amor platónico de ella una ay muy linda para el defecto que tiene los del bar saben 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 miren cuánta gente mátame mátame y esta es del madrid y en mutes del bar miren será estúpida si van de temerla miren 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 la peña miren la peña miren la peña del Barça. ¡Espérate! Acabamos en un bar, se lo pueden creer. Yo estoy súper triste porque no encontré paisados. Y ella, haciéndose una foto en la bandera del Madrid. Y ella, y bueno, vamos a ver el partido. Vamos a verlo porque no quedamos de otro cafecito, miren. Ella tiene el perfume que está ideado para mis puñetas. No, me encanta. Me encanta este perfume. Huele tan rico. ¿Cuál es? Es Carolina. Miren, miren, miren. Él me está pronunciando a mí. Yo soy su amigo es gay. Su camisa decía I am gay. Entonces, claro, la flechita me estaba como diciendo a mí de que yo soy maricón. No, son amigos de... O sea, sí. Adiós, que vaya bien. Mírenlo. Estuvimos buscando y no te encontramos. Somos tus fans. Nos quedamos tristes. Como unas locas. Recorrí todo el Camp Nou. Todo el Camp Nou. Y no te encontramos. ¿Encontramos a Paisa? No le encontramos. Me di toda la puta vuelta por el campo. Paisa, te queremos. Sí, ya. Ahora un infarto porque no estamos encontrando a Paisa Vlogs. Salud, maricón. Salud. Grocero. Está llorando que no encuentro Paisa Vlogs. Con ella, con ella. Y estamos esperando a su amiga que no viene. Y vamos a ver si llega ya porque me tiramos el coño. Y Paisa Vlogs ya ha llegado al Camp Nou. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Paisa! ¡Eso da mi vida! ¡Apaisa! ¡Apaisa! ¡Ay, Tuna! ¡Un High-Liner! Un High-Liner del chino, pero de esto 100% hecho por los animales. Nos vamos a colocar un High-Liner para que nos brille la cara como perros. Porque el High-Liner es muy importante para nuestro make-up. Colocamos en nuestro High-Liner. ¡Oh my goodness! ¡Estamos brillando como putas! ¡Estoy doradísima! ¡Pero mirad que lindo este High-Liner! ¡El resultado de nuestro High-Liner! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Y vamos a poner acá un poquitico. Y acá, y aquí, y acá. Y nuestro High-Liner nos queda divino. Simplemente tú quieres ser una prostituta barata. Tienes que usar colores muy llamativos. Y buena paleta. Como de color azul para tus... Para tus... Nos maquillamos en nuestro ojo de color azul. Para que nosotros desca... Destaquemos con todas las prostitutas que no se saben maquillar muy bien. Este maquillaje es de las negras del Raval. Que se suelen poner una peluca así tan linda. Y una... Y una sombra hermosa con un High-Liner divino. Para poder estar... ¡Oh! ¡Qué linda que estoy! Y ya está mi look. Para ir a ser dama de compañía. En las Ramblas de Extaluña. ¿Por qué? Porque soy una negra. ¡Bien mamona!